Música Pasadolistas, como están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Después de estar probando tantas y tantas versiones de un mazo fósil, de un mazo roca competitivo Finalmente llegué a esta versión y la verdad es que me ha dado unas partidas muy buenas Este mazo tiene de invocaciones, vamos a ver unas repeticiones más adelante Para que vean de qué es lo que les estoy hablando, porque la verdad este deck es muy bueno Realmente me gustó, su jugabilidad es muy rápida, invocaciones por absolutamente todos lados De verdad, la idea la tomé de un mazo que me compartió Giovanni Mercado por Facebook Muchas gracias por compartirme este deck Traté de optimizarlo, estuve probando como les digo algunas versiones Y terminé con esta versión con la habilidad Guerreros Fósiles de Jim Ahora, para los que se quieran armar el deck, el link lo van a tener en la descripción Vamos a repasar el deck, vamos a revisar cuáles son los combos Y por supuesto, lo más importante, las partidas en vivo Ya estamos aquí en el editor de deck La habilidad, como ya lo había mencionado, es Guerreros Fósiles de Jim Esta habilidad nos dice lo siguiente Añade al principio del duelo un Soldado del Desgaste Un Placa Gaia, el Gigante de la Tierra Una Fusión Fósil, esto al main deck Y al deck extra, un Guerrero Fósil Rey del Cráneo Un Guerrero Fósil Caballero del Cráneo Y un Guerrero Fósil Hueso del Cráneo Y luego, además, si tienes 2000 Life Points o menos Manda un Muestre tipo Roca de tu mano al Cementerio Y añade una Fusión Fósil de tu mano desde tu deck o tu Cementerio Esta habilidad solo se puede usar una vez por duelo Aquí están los dos monstruos y la Fusión Fósil que nos la añaden al extra deck Y luego las tres Fusiones que las ponen en el... Perdón, los monstruos y la Fusión en el main deck Y las Fusiones en el extra deck Creo que esto es lógico, pero por si hay algún despistado Las Fusiones sí o sí van en el deck extra Luego, de monstruos Yo llevo un Placa Gaia, el Gigante de la Tierra Este es opcional ¿Te puede dar win? Sí, porque recuerden que por batalla Solo lo puede pasar un monstruo con 5900 o más Así que te puede servir Además es una invocación especial Por lo cual está bien No juego dos porque recuerden que la habilidad te da otro Entonces igual si no quieres jugarlo está bien Dos Rex Gigante Este sí lo veo obligatorio a dos Puedes jugarlo a tres también Pero dos es lo ideal Bulo brillante también obligatorio Si está en el cementerio Milea una carta Se invoca y además al ser Tierra Va a poder hacer combinación con Dragón de Bloques De este sí va la Tercia Sí o sí Tres Dragón de Bloques Se invoca de manera especial Desde la mano o desde el cementerio Desterrando tres monstruos de Tierra También desde la mano o desde el cementerio No puede ser invocado de modo especial de otra forma Y además los monstruos de tipo roca Que controles No pueden ser destruidos Solamente por batalla Y cuando es mandado del campo al cementerio Puedes añadir a tu mano hasta tres monstruos De tipo roca en tu deck Cuyos niveles totales sean 8 Así que llevamos tres de estos Luego triple Do-do-do-enano Go-go-go-guante ¿Por qué? Perdón Solo llevo dos ¿Pero por qué lo llevo? Porque llevo un motor Por así decirlo De los Monstruos Ga-ga-ga Do-do-do Que sería Doble Do-do-do-enano Triple Buster Do-do-do Y triple Do-do-do-robo Esto para acelerar Y generar cementerio Luego triple Raiden Un Amano y Guato Este también nos va a ayudar muchísimo Un gigantes Es una invocación especial Y además si la destruye por batalla El rival Va a destruir todas las magias y trampas en el campo Sin seleccionar Eso es muy importante Dos cruzados derribador Si esta carta es mandada al cementerio No importa si es desde el campo Desde la mano O desde el deck Vamos a poder hacer Canabia A un monstruo del rival O vamos a seleccionar una carta magia De trampa boca arriba Que controle tu adversario Y devuelves ese objetivo a la mano Eso incluye Necroballe Si Y también cartas De equipo Luego el buster Que ya había mencionado Doble golem De la reanimación Doble carga Y triple Do-do-do-robo Si te llega a faltar Alguna carta Puedes meter Un golem De la reanimación Esta carta se obtiene En dos cajas Ya sea Guardians of Rock U Arts of Atlantis Cualquiera de las dos Minicajas Puedes sacar El golem De la reanimación Eso si te falta algo Yo diría que el dragón de bloques Como mínimo A dos Si solo tienes uno La verdad es que No intentes jugar Este deck Luego El extra deck Ya se nos está quedando corto Sobre todo En mazos como este Lleva un dragón Fósil Neogios Un vermellón Una arpía cibernética Un dragón de chatarra Luego Un señor supremo Dragón solar hierático De Yelópolis Una cucaracha Y un pecado malévolo Antes llevaba Una rebelión oscura Pero Creo que hace falta Más la cucaracha Sobre todo Para esos de expéndulo Para esos gandoras O algún mazo Que te quiera sorprender Con un levionero O incluso Para el mirror match Puedes negar El dragón de bloques Así que Nada chicos Pasemos Entonces A las partidas Este deck Pues es tremendo Los combos Los van a ver A continuación Tanto en las partidas En vivo Como en las repeticiones Que guardé Para ustedes Así que Espero que les guste El videito Y Vamos con todo Por esas victorias Muy bien Ya estamos aquí En la primera partida Vamos contra Un platino Cinco Este deck Me tiene que sacar De platino Si o si Me tiene que sacar De platino Este deck Guerreros fósiles Y tenemos Una mano decente Dependiendo Lo que robemos Se puede convertir En una buena mano Buster Ok Me sirve Tiramos Y vamos a invocar Vamos a traernos Perdón A Raiden No puedo No puedo bajar No puedo bajar Al buster Lo que puedo hacer Es bajar Raiden Raiden Efecto Y listo Golem De la reanimación Lo vamos a invocar Me hubiese gustado Tirarlo antes Para poder dejar Un No sé Una arpía Cibernética O incluso Una jucaracha Horda De acero Ya tenemos Buen cementerio Lo que no tenemos Es al dragón De bloques Por eso les digo Es indispensable Las tres copias Ahorita ya me acabé Casi la mitad Del deck Y no lo vemos En el cementerio Entonces Si es muy Importante Las tres copias Ok Activa su habilidad Añade Número 90 Señor fotónico De ojos galácticos Monstruo Renacido Va a revivir A su dragón Fotónico Lo bueno de acá Es que si me pega Puedo traerme La fossil fusion Desde el deck Vale Esto es Dragón fotónico Y luego Expedición de la galaxia Invoca Invoca al caballero De la galaxia Y como tengo Tantas invocaciones Créanme que en una partida Llegué a hacer como Seis invocaciones Especiales Hasta parecía Master Duel Esta cosa Dragón cifrado De ojos galácticos Yo pensé que se iba a ir Por el número 90 Pero no Dragón fotónico De armadura completa Y según yo No me puede ganar Según yo Vamos a ver Que destruye Destruye al golem Veamos si pega Veamos si pega O si se trae al Al de hoja Cifrado Hace triple set Perfecto Mejor para mi Robamos dragón de bloques Y tengo una especial Que es Buster Dododo Vamos a empezar Con mis invocaciones Locas Luego Tengo acá El Dododo Enano Gogogoguante Lo invocamos De manera especial Porque controlamos Un monstruo Dododo Luego de acá Arañita Y Vamos a empezar A baitear Vamos a empezar A baitearle Las trampas No me activa nada Vamos a desacoplar Esto Y le vamos A remover A su dragón De la hoja Cifrado De ojos galácticos Se deja Remover Interesante Luego Vamos a activar No Mejor primero Vamos a bajar Primero Al dragón De bloques Vamos a remover Al A ver Uno Dos y tres No 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 voy a activar El efecto Rex Gigante Pulvo Y en cuanto Me deja Hacer Vermellón Este Men Ya Perdió Efecto Del dragón De bloques Puede que tenga Traicionero Puede ser Me voy a traer Dos del nivel Cuatro Me voy a Voy a tirar Voy a traer Perdón Un cruzado Derribador Y se rindió Luego Activaba La habilidad Fossil Fusion Le removía Su Su dragón Fotónico Y su render O a lo mejor Era lanza Y no sé Un bug De tantas formas Con un bug No me No me ganaba No era problema Para mí Siguiente duelo También contra Kaito Y si ganas Subes De rango Guerreros Fósiles Uff Esta mano No es buena Esta mano Si que no es buena Ah Está jugando Cifrados Nani Es lo que veo Cifrados De todas formas La mano No es buena Dos Level Ocho Dragón Cifrado De ojos Galácticos Y Seguramente Va a empezar A escalar Dragón De hoja Cifrado De ojos Galácticos Bien Carga De la caballería Ligera Se activa El efecto Lo vamos a invocar De manera especial Lo invocamos En defensa Bajamos Raiden Efecto De raiden Uy No era lo que esperaba Tirar La verdad Pero bueno Tenemos por acá Varias cositas Cucaracha Pecado Malévolo Que eso es Level 4 Voy a ir Por pecado Malévolo Efecto De pecado Malévolo Le vamos a Desacoplar El golem Y le vamos a Remover A su dragón Luego Hacemos Fusión Fósil Fusión Fósil Me puedo Traer A este Crack Y este Pega Dos veces Pega Dos veces Una Pega Segunda Vez Y si Pa' su Casa Pa' su Casa No les digo Que este Deck Es Tremendo Que Hermoso Deck Creo que Ha sido De los Mejores Que He Probado En Bastante Tiempo Continuamos Con las Partidas Vamos Contra Un Húngaro De Clan Ya Tenía Rato Que No Me Enfrentaba A Un DDD La Verdad Es Que Si Ya Tenía Tiempo Pero Los DDD Son Ganables Ganable El Mando Del Rey De La Perdición Tenemos Una Mano Decente Bastante Decente Más Que Nada Por La Carga Si No Fuera Por La Carga Diría Que Si Es Una Mano Mala Dos Sets Rex Gigante Tiramos Tres Se Activa El Efecto Del Golem De La Reanimación Lo Invocamos De Manera Especial En Posición De Defensa Vámonos Con Raiden Mano Luminosa Y Efecto De Raiden Tiramos Dos Tiramos Block Dragon Entonces Aquí Puedo Hacer Dragón De Chatarra A ver Espera Si Es que Si puedo Hacer Dragón De Chatarra O Puedo Hacer Arpía Cibernética De Corte Porque Si Yo Hago Arpía Cibernética De Corte Puedo Activar El Efecto De Mi Dragón De Bloques Necesito Remover Uno Dos Y Tres Y También Activamos El Efecto Del Rex Gigante Si Aquí Quisiera Puedo Hacer Exit Shokan Seria Para Invocar Al Señor Supremo No Es El Caso Vamos A Pegar Con El Dragón De Bloques Book of Moon A De Esta Forma No Voy A Activar El Efecto Seria Quitarme Un Monstruo De Mi Propio Campo Entonces No Me Conviene Ya Esta La Penso Mucho Por Lo Único Que También Se Salva Es Porque El Rex Gigante No Pega Directo Pero Hay Mucha Gente Que Ni Le Fíjate No Le Ganaba Pero Como Ven Que Tiene Ataque Alto O Como Ven Que Tengo Letal Y Que Les Podría Ganar Me Activan Sus Cartas Pero No Es El Caso No Pego Directo No Puedo 2 500 Yo creo Que Si se va A ir Para Lobby No Le Veo Como Pueda Ganarme Porque Además Si me Llega A destruir Al Dragón De Bloques Se Muere Porque El Dragón De Bloques Me Permite Traer Al Placagaya El Dragón De Bloques Es Got Me Permite Buscar A Ver A Ver Ok A Ver Efecto El Limo El Ragnarok Vale Efecto Del Gengis Revive Otro Ragnarok Me Lo Tiene Que Remover Aquí Si O Si Al Dragón De Bloques Si Es Que Si No Lo Remueve Pierde Si No Remueve El Dragón De Bloques Pierde Tenemos Al Número 68 La Prisión En El Cielo Ok Bueno Pues Para Mi Acabas De Acabar Tu Tumba Bro Te Acabas De Enterrar Tu Solito Te Acabas De Enterrar Tu Solito Tenemos Un Do Do Robo Un Robamos Dos Fusión Fósil Papa Con el Mamadeshi Le Removemos A su Ragnarok Y mira Mira nada más Que chulada Gracias Por Participar Didi Fun Adiós Pasemos Chicos Ahora si A la Última Partida Vamos Contra Un Didi Vamos Contra Otro Didi Según Yo No es El Mismo Según Yo Fusión Fósil Ok Supongamos Que hace La Fusión Con El Limo No Entonces La Fusión Fósil No Sería Tan Inútil No Y De Estas Formas Tengo Algo De Juego Puedo Hacer Special Del Buster Do Do Normal De Raiden Con Raiden Mileamos Si Llego A Milear Algo Bueno Uff Si Creo Que Si Le Puedo Ganar Bien 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 Este es en Nivel 7 Y esto pide Un otro en nivel 7 O mayor Bien Pensé que pedía Nivel 8 O mayor Ahora Necesito Que Set Una Carta Y Termina Tu turno Perfecto Tenemos Un Amano Iwato Special De Buster Do 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 Y tenemos Normal De Raven Mano Luminosa Activamos El efecto De Raiden Tiramos Al golem De la Reanimación Dos veces Luego Tenemos Por acá Al buen Y todopoderoso Dragón De Chatarra Nada Vamos a hacer A la Arpía Cibernética De corte Esto Tiene 1900 Entonces Así Arpía Y vean Nada más Si me activa Su magia O su Trampa Se muere Y si no La activa También Se muere Fusión Fósil Fusión Fósil Señores Y Vamos a ver Que es lo que Hace Vamos a encadenar Nuestra Arpía Cibernética De corte Le regresamos A la mano Al Yengis Alto Rey De la Llama Activa Canadia Paleozoico Pero Este compa Ya está Muerto Solo Que no Le han Avisado Puedo Traerme Lo que Yo Quiera Tranquilamente Lo puedo Ganar Con Este Le puedo Ganar Con lo Que Yo Quiera Y Ahora Si Gracias Crack Gracias Uff Tiene Un Orto De todas Formas Esto Hace Piercing Numash Pobre Men Y No Solo Ah Pero Creo Que Ya No Recibe Daño De 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 Defectos Su 5,800 y lo mandé a dormir Tan temprano y a dormir Bueno chicos lo prometido es deuda Vienen aquí las repeticiones Estuve probando como les dije al principio del video Varias versiones Algunas con 30, 28, 26 cartas Y aumento de LP alfa Ok, aquí activo carga de la caballería ligera Tenemos Raiden Efecto Raiden, tiramos 2 Golem de la reanimación Y aquí nos llevaba cucaracha Arpía cibernética de corte Luego tenemos gigantes Se revive el rex gigante Pecado malévolo Vean nada más que campo dejamos Aquí hubiera quedado mejor una cucaracha Obviamente pero Un Synchro Un Exit Y aparte un dragón de bloques Luego aquí le removemos a su monstruo O lo intentamos Me activa Providencia Definitiva La Piedra Blanca de la Leyenda Se agrega un Blue Ice Y yo dije Ok Vamos a hacer entonces Al Señor Supremo Dragón Solar Hierático de Yellowpolis Aquí volvemos A remover 3 Y a pegar Justo los 5000 O bueno poquito más de los 5000 Y lo mandamos también A Mimir Como a los Didi Activa Pasa a la acción Invocación por Péndulo Y así Contra Dino Niebla Dino Niebla Esta partida Estuvo más o menos No estuvo tan buena Pero fueron las dos repeticiones Que guardé La anterior Donde pudimos bajar Muchas cosas Y en esta también pudimos Hacer cositas Vean nada más Porque tenía aquí A su Dinomist Carga Nos traemos a Raiden Se activa el efecto Del Golem de la reanimación Bajamos a Raiden Tiramos un Cruzado Derribador Le ponemos boca abajo A su monstruo Dragón de chatarra Colocamos el Dodorobo Le intento destruir esto Me lo niega Y se activa la carga Luego Remuevo 3 Hago Yelópolis Ahora si Efecto el Bulbo Y tenemos Fusión Fósil Para el Guerrero Fósil Guerrero Fósil Pega 1 Pega 2 Y Yelópolis Se acabó También fue buena partida Pero la anterior Me gustó más Y nada chicos Estas son las partidas Y las repeticiones Que tengo preparadas Para ustedes Espero de verdad Que les haya gustado El videito Me apoyan muchísimo Dejando su like Suscribiéndose Y compartiendo Este video Porque en definitiva Este es el mejor Mazo Fósil El Roca Block Dragon Que se van a poder Armar En la actualidad Sin nada más Que decir Por el momento Chicos Me despido Nos vemos En un próximo video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!